¡Hola! ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentres? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos. Y ella es el signo de Géminis, cariño. Richard, ¿dónde estás? Es que está haciendo frío, Géminis. Y digo, mejor me pongo lo que es en el estudio para estar más calientito aquí, ¿vale? Muy bien. Mi querido Géminis, recuerda que es una lectura general. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona. Si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Géminis, ¿vale? Voy a sacar lo que es una carta guía, una carta consejo. Tú solamente toma lo que es tuyo. Empezamos, corazón. A ver qué me dicen, Géminis. Carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo, mi querido Géminis. Vamos a ver. Me sale lo que es la carta de la muerte, cariño. Nos hablan de renacimientos. Nos hablan también de empezar otra vez. Pero siento como que hay muchas cosas que van a salir otra vez a la luz, cariño. Situaciones que a lo mejor de repente tú ya sentías que estabas zanjado. O puede ser lo que es en tu vida, como también en la vida de tu entorno. Pero algo vuelve a reactivarse en tu historia, mi querido Géminis. Puede ser de una forma directa, como también de una forma indirecta, corazón. Aquello que tú creías que ya estaba zanjado, que ya estaba terminado, vuelve otra vez en tu vida, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo, cariño. Vuelvo a decir, no todo tiene que ser de una forma directa. A lo mejor me dice Richard, me he enterado yo que sé que la lupe ha vuelto con la cucaracha, ¿vale? Tu mejor amiga, tu hermano, tu hermana, tu familia, etcétera, etcétera. Pero es como que empiezan otra vez a desenterrar el pasado, Géminis. Muy bien. Te voy a dar lo que es signos. Vamos a ver. Que Dios del universo me ayude. Me sale un Aries, cariño. Me sale lo que es un Virgo. Me sale otra vez Virgo. Capricornio. Y cierras con un cáncer. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, corazón. Es como que se hubiera, se abriera lo que es la caja de Pandora, cariño, ¿vale? Muchos secretos ocultos salen a la luz, mi querido Géminis, ¿vale? Y a ti te encanta el chisme. Muy bien. Te voy a dar lo que es iniciales. Muchos secretos ocultos salen a la luz, cariño. Ya me contarás, ¿vale? Te voy a dar lo que es iniciales, cariño. Te voy a dar iniciales, mi querido Géminis. La letra D. La letra B doble, o puede ser M. La letra P. Y cierras con la letra T, mi querido Géminis. Vamos acá a más cartas. A ver. ¿Qué cosas salen a la luz? ¿Qué te vas a enterar? ¿Por qué se abre la caja de Pandora, Géminis? Que Dios y el universo me ayude. Me dice, una situación oculta que tú ya venías pensando, me dice. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, aquí este personaje es como que está dominando lo que es a un lobo salvaje, corazón. Y arriba hace el símbolo del infinito. Algo que a lo mejor de repente tú sospechabas que tarde o temprano iba a salir lo que es a la luz. Entonces ya sabes de lo que estamos hablando, cariño. Ya sabes, a lo mejor yo que sé, son tus secretos más íntimos, cariño. A lo mejor de repente de un familiar, de un amigo, pero algo que tú sospechabas que tarde o temprano ese chupo iba a reventar. ¿Vale? Vamos a continuar. A ver. Tú ya sabes qué es, cariño. No te hagas la víctima. La carta también del caballero de bastos. Pero siento, mi querido Géminis, es como que este problema, como que luego te lo quieren, como que te quieren voltear el pastel. Una vez he visto en el comentario que me dicen, Richard, ¿cómo es eso que te quieren voltear el pastel? Es que de verdad, para algunas cosas son listas, para otras cosas no, ¿no? Es como que te quieren hacer culpa de que esto salga a la luz, cariño. A lo mejor de repente esa persona, la cual va a ser descubierto o descubierta, va a decir, por tu culpa se enteraron de esto. Por tu culpa debiste quedarte callada o callado, cariño. Y tú me dices, Richard, yo no sé de qué me están hablando. Yo no sabía. Sospechaba, pero no he dicho nada. Puede ser que alguien te va a hacer prácticamente la culpa de su desgracia, por no decir, de sus errores. ¿Qué culpa tienes tú, cariño, que esta chica o este chico sea prácticamente una mujer caliente o un hombre caliente? Tú no tienes la culpa, corazón, pero te van a echar todo el marrón a ti, cariño. Van a decir que tú eres culpable, que tú prácticamente te has sido de la lengua, cariño. El otro mensaje también, mi querido Géminis, siento que posiblemente hay una persona que vuelve a tu vida y te va a reclamar, Géminis. Géminis, sí, así como lo estás oyendo. Richard, pero si yo soy una santa, yo soy un santo, ¿qué me va a reclamar? Te va a reclamar, Géminis. Te va a decir que por tu culpa se terminó esta relación. Tú fuiste la culpable. Tú fuiste el culpable de que nosotros siempre estemos discutiendo. Ustedes son culpables de que mis hijos ahora sean rebeldes. Todo te lo echan a ti, corazón, de verdad. Si tú eres una persona buena, Géminis, a veces con veneno, pero eres buena, cariño, o bueno. Vamos a continuar. Alguien, alguien, cariño, quiere atacar. Alguien quiere atacar, ¿vale? Y tenemos lo que es la carta de la reina de espadas. Pero yo veo, Géminis, que tú dices, Richard, mira, soy muy buena, ¿vale? Soy muy bueno, pero no soy, tú ya sabes qué, cariño. Hay palabras que no puedo decir por YouTube. Siento, corazón, que tú vas a decir, mira, por favor, no me agobies la vida porque puedo ser muy buena. Pero cuando quiero ser venenosa, venenoso, puedes ser venenoso, ¿vale? Porque siento, cariño, que a lo mejor de repente esta situación te cansa y tú empiezas a sacar muchos trapitos en el aire, Géminis. Hay muchas cosas que tú sabes de ellos, pero sin embargo, te has mantenido así, con la boquita cerrada. Pero si te provocan, es normal que te quieras defender porque tienes la carta de la reina de espadas, cariño. Tienes prácticamente lo que es un as bajo tu manga, corazón, ¿vale? Siento que tú te vas a quedar primero como un poco, como se dice, impresionada, impresionado. Pero luego reacciona, ¿vale? Te reseteas y reacciona y le dice, mira, por favor, no me metas en tus problemas porque si yo tengo que hablar, si esta boquita tiene que hablar, no vaya a ser que seas tú quien salga perdiendo. Corazón, cariño, han despertado a la bestia, corazón, han despertado a ese demonio que llevas dentro o lo van a despertar. Te voy a sacar lo que es un mensaje del arcángel Gabriel. Es normal que te defiendas, ¿vale? Es normal. Vamos a ver, corazón, un mensaje del arcángel Gabriel. Un mensaje del arcángel Gabriel, mi querido Géminis. ¿Qué me dicen? Números angelicales. Escucha. Preste atención a las cifras con las que se lleva encontrando. Son señales angelicales con un mensaje importante sobre una decisión que ha de tomar. Acepte la ayuda de los demás y prepárese para acoger este cambio inminente, mi querido Géminis. A ti te vienen cambios, Géminis. Cambio de repente, yo que sé, de carácter. Cambio de trabajo. Cambio de hombre. Cambio de mujer, Géminis. Siento esto, ¿vale? Pero es como que tú, corazón, antes que pase todo este suceso, todo este avispero, Géminis, tú vas a empezar a recibir señales. A lo mejor te vas a encontrar, yo que sé, monedas. A lo mejor de repente vas a ver caer plumas. Te están diciendo, prepárate, mi cascabel. Prepárate, mi rey, mi reina. Porque es ahora cuando tienes que sacar las uñas y los dientes para poder defenderte, mi querido Géminis. Entonces, algo se va a acontecer en tu vida, corazón, ¿vale? Pero, cariño, como yo siempre digo, mi Géminis sabe defenderse, ¿vale? Si ellos de repente quieren provocarte, cariño, no saben con quién se está metiendo. Cariño, qué poco te conocen, cascabel. Vamos a ver, ¿qué me dicen? El tarot de la niu. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Estas dos cartas. ¿Me han salido tres? Me han salido tres, cariño. Tenemos lo que es la carta del siete de copas y la carta del carro, corazón. Yo lo que siento, Géminis, que tú en algún momento, no digo todos, ¿vale? Pero tú en algún momento piensas que posiblemente los problemas que tú estás aconteciendo es porque te han hecho algo. Es como que me dices, Richard, no me cuadra. Mi vida marchaba bien. La relación marchaba bien. Pero los últimos días, los últimos meses, como que he visto un cambio. Y algo me dice en mi corazón que esto no es natural. Porque esta carta, cariño, la carta del siete de copas, tú estás buscando respuestas, cariño. Y tú sientes que con la carta del carro que hay algo oculto. Pero Géminis, tenemos la carta del nueve de copas. Fíjate muy bien en esta mujer, aunque aparentemente parece buena persona, sale prácticamente como si estuviera... Como tú has visto la película de los muertos viviente, como si estuviera resurgiendo de un cementerio. ¿Te das cuenta? Porque aquí, corazón, hay arbustos. Y esta mujer está enterrada, pero la mitad de su cuerpo está afuera. Hay un sapo, hay santos. ¿Te das cuenta? Ya estos santos le vela. Lo está velando Géminis. Siento, corazón, que si a lo mejor de repente una persona se quedó tranquila o tranquila, dijo, Mira, no voy a hacer nada lo que es en contra de Géminis. Siento que hay un personaje, cariño. No sé qué ha pasado aquí, pero vamos a preguntar. Que ha empezado a reactivar otra vez el daño que te estaba haciendo años anteriores. Se reactiva algo, Géminis. Se reactiva algo. Hay una persona que se siente amenazada o amenazada por ustedes y empieza a hacer ese tipo de trabajo que no vale la pena, ¿vale? Están empezando a velarte, Géminis. Están empezando a intentar hacer algún tipo de daño a lo que es en tu contra. Y empiezan a remover cosas del pasado, ¿vale? Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Yo voy a preguntar, Géminis, ¿por qué? ¿Por qué estas personas creen que deberían hacerte daño? ¿Por qué, cariño? Si aparentemente todo ya estaba arreglado. Aparentemente todo estaba solucionado. Vamos a ver, Géminis, Géminis, Géminis. ¿Por qué? ¿Por qué ese grupo de personas ahora quieren hacer daño a Géminis? ¿Por qué ese grupo de personas ahora quieren hacer daño a Géminis? Cayó una carta. Tenemos lo que es la carta del 10 de bastos. Si tu situación está relacionada con el dinero, posiblemente, cariño, piensa que por tu culpa ellos están pasando problemas económicos. Piensa en esto. Y por otra parte veo que tiene muchas discusiones, muchos líos, cariño. Pero vamos a sacar más cartas, ¿vale? A ver, Géminis, vamos a ver. La carta también de la luna, corazón. Mentiras, situaciones ocultas, infidelidades, etcétera, etcétera. Si tú de repente, mi querido Géminis, porque vale, corazón, yo sé, yo te quiero, yo te adoro, Géminis. Pero somos muchos en el rebaño del Señor y no creo que todo el mundo sea una santa o sea un santo. Si tú de repente, Géminis, corazón, estás traicionando a una persona o de repente esa persona piensa que tú le estás quitando a su hombre, a su mujer, y por eso tiene problemas económicos, esta persona, cariño, no se va a quedar tranquilo o tranquila. Si tú de repente estás saliendo con una persona que tiene compromiso, te recomiendo, corazón, que vayas con cuidado. Y esto, corazón, sé que a lo mejor de repente me dice, Richard, pero nosotros nos amamos. Pero el karma, cariño, no tiene preferencias. Tú, al estar con una persona que tiene un compromiso, estás enviando una señal al universo, al karma, de que estás haciendo algo malo, corazón, ¿vale? Tú has escuchado esa frase que dice, lo que Dios ha unido, el hombre no podrá arrebatar. Entonces, luego no te quejes, ¿vale? Pero por eso está pasando para muchos de vosotros, Géminis. Si tú me dices, Richard, no soy yo, pero sí tengo un familiar que está haciendo esto. Pero posiblemente, corazón, el karma va a llegar a la vida de ellos, ¿vale? Y quizás de repente puede ser que ellos, en su momento, te van a hacer la culpa de sus problemas y de su desgracia, cuando no es así. Todo lo que le pasa a esta persona a partir de este momento es porque se lo ha buscado mi querido Géminis, ¿vale? Muy bien, vamos a continuar. Corazón, corazón, corazón. Corazón, si hay una persona que a lo mejor de repente está haciendo algo, te recomiendo que lo aconsejes, cariño. Y si tú de repente eres la loba que está comiendo carne ajeno, te recomiendo que recapacites, mi querido Géminis, ¿vale? Y si tú me dices, Richard, ni lo uno ni lo otro, Richard, a mí me están quitando mi carne. Y soy yo, Richard, soy yo quien va a empezar a hacer esto para ellos, porque me están sacando la comida de mi boca y de mis hijos. Yo te recomendaría, mi querido Géminis, que no hagas esto, ¿vale? ¿Por qué? Porque es como si te estuvieras prestando el juego para la energía del mal. Encomienda prácticamente a Dios, al universo, tu problema para que se solucione. Mal con mal no se va a nada. Muy bien, vamos a ver las características. Economía, Richard habla algo de economía. Vamos a ver, Géminis, 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 corazón. Bueno, economía, vamos a ver, Géminis, economía, economía. Tenemos lo que es la carta del mago, corazón. Tiene la carta del mago. Dicen, todo lo que tú toques lo vas a convertir en oro o simplemente trabajo siempre va a haber para ti. La carta de la emperatriz, te recomiendo, corazón, que empieces a reinventarte, empieza a prepararte más, porque la carta de la emperatriz es una carta de creatividad, en este caso, porque está relacionado con el trabajo. Empieza, yo que sé, cariño, si tú vendes ejemplos, zapatías, empieza a vender cordones de zapatía, empieza a vender lo que es medias, empieza a vender zapatos. ¿Por qué no? Tienes que reinventarte, me están diciendo mi querido Géminis. Si tú vendes comida, cariño, igual que mi mamá, solamente vende pollo bróster, pues vende, yo que sé, arroz chaufa, paella, fideuá, entrecocs. Tienes que reinventarte, mi querido Géminis. Muy bien. Vamos a ver las características que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Vamos a ver. La carta de la rueda, otra vez. Muchos de vosotros posiblemente están lidiando con elemento tierra, esta vez Capricornio. Pero vamos a mencionar todos los signos de elemento tierra, Capricornio, Tauro y Virgo. Para muchos de vosotros, Géminis, estás lidiando con una persona que a lo mejor de repente es muy impulsivo, muy impulsiva, o le encantan quizás los juegos al azar, las apuestas, ¿vale? Esta persona puede ser de piel blanca o piel trigueña, cabello castaño o cabello rubio, ojos rasgados o ojos chinos, tipo japonés, ¿vale? Te enseño la cartita, mi querido Géminis. Por otra parte, Géminis, siento que muchos de vosotros va a haber una propuesta para que hagas un cambio. Y esta propuesta está relacionada con la parte económica. A lo mejor de repente esto implica que hagas un viaje, que salgas de tu zona de confort. Esa propuesta llega de personas de elemento tierra, mi querido Géminis. Espero que te ha gustado esta lectura, cariño. Gracias por tu apoyo. Te recomiendo, corazón, que hables lo que te molesta. Es normal que te defiendas porque muchas personas van a querer salir lo que es en tu contra. Hasta la vista y sé feliz, cariño.